El número 5, Sebastián Garzón, Galatroy, Botero, Barragán, Galagón, Vargas, Padilla y Felipe Borrell. Primer peralte, primera posición para el número 824. Se trata de el número 124, Alexander Pantol, que es la primera posición. Aquí nos llegan un poquito de duda, la numeración de lejos no se detecta muy bien. El número 124 para la segunda posición, el número 124. ¡Ale, ale, métase, métase, métase! ¡Ale, Barragán! ¡Vamos! ¡Asa! ¡Uy!